Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta Jesús, despierta, mira aquella amaneción Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira aquella amaneción Mordida, mordida, mordida Mordida, 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 mordida Ha 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 ha